Está bien, está bien, ya voy. Hoy en La Familia. ¡Ábreme, Leila! No vayas a decir la verdad. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no lo detuviste? Me voy a ir a Estambul temprano. Solo nos vamos a separar por un tiempo. Al menos hasta que tenga una nueva vida ya. Sepket no mataría a nadie. Hay algo extraño. Sacó rápido su arma. Luego me apuntó y logré quitarle el arma. Y jalé. Lo maté. La Familia. De lunes a viernes. A las 2 de la tarde. Por Antena 7.